Yo fui un campesino y no me afrentó de nada Yo fui creado con chipil, con sanchico y verdolaga Con chile macho y semillas y con pinzanes en nava Mi madre molía metate y me echaba unas menelas Y me hacía chile macho, le revolvía ciruelas Me hacía todo de tiesa, pero la sentía bien buena También comía con carne de vacas que se morían Le decía antipichigo y de veras no se me olvida Y mi hermanito José del hambre hasta se reía Usé calzones de manta con cintas en la cintura Tengo araches de grapa, de veras sufría amargura Y me bañaban con barro como si fuera tortuga Me picaban los zancudos, los moscos y el género Mi cama tenía hartas chinches y mi cabeza un piojero Para todos mis amigos yo canto lo verdadero Con mi nanchas y capires y juntaba cascalote Tenía tiña en mi cabeza y en mi cuerpo tenía agiote Y pinto azul en la cara, bien hediondo a sopilote Con mi guanacitla, cuaches, tejones y chichalacas Con mi pollito de rancho no había pollo de granja Yo fui feliz con mis padres y mi ropita de manta ¿Cuál es tu nombre? Felipe Sierra Es el mero compositor Es el nombre de Curendichapia Guerrero